Hola, soy Shadian y Paola Cruz Colula, formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. El día de hoy vamos a ver una serie de ejercicios que te van a ayudar al inicio de tu clase de puntas. Ojo, es importante que calientes bien los pies durante la clase de técnica, pues esto ayudará a evitar lesiones una vez que ya te hayas puesto las puntas. Dicho esto, comenzamos. Primer ejercicio de sexta posición. Voy a botar en peines. El principio es fácil. Subo metatarso, punta, metatarso, talón, metatarso, punta, metatarso, talón. Muy bien. Este ejercicio lo podemos realizar en 8 series de 16 tiempos. Cada movimiento equivale a un tiempo. Segunda variación. Podemos botar los dos empeines al mismo tiempo. El principio es el mismo. Metatarso, punta, metatarso, talón. Metatarso, punta, metatarso, metatarso, talón. La rutina también se puede practicar en primera posición con el mismo principio. Metatarso, punta, metatarso, talón. O en quinta posición. Metatarso, punta, metatarso, metatarso, talón. Ejercicio número dos de sexta posición. Voy a hacer de mi plie. De mi plie. Boto en peines. Por el principio metatarso, punta, alargo rodillas y bajo. Bien. Este ejercicio también se puede realizar en 8 series de 16 tiempos cada una, tomando en cuenta que cada movimiento equivale a un tiempo. Podemos hacerlo en primera posición. o en quinta posición. Ejercicio número tres. De primera posición voy a repetir el ejercicio anterior, pero voy a agregar una variante. Pongan atención. Primera posición. Haré de mi plie, boto en peines, alargo y bajo. De mi plie, boto en peines, alargo y bajo. Y ahora en su negación, que sería, relevé, relevé, boto en peines, bajo talones y alargo piernas. Muy bien. Tercer ejercicio. De quinta posición. Voy a llevar pierna derecha adelante. Y por un plie, voy a abrir a segunda posición. Pierna derecha que estaba delante, ahora pasa atrás. Bien. Lo repito. Plie, pierna derecha delante, abro a segunda posición. Pierna derecha que estaba delante, pasa atrás. Lo mismo sucede cuando la pierna izquierda está delante. Hago plie, abro a segunda posición, pierna izquierda que estaba delante, pasa atrás. Perfecto. Ejercicio número cuatro. De quinta posición, voy a hacer un plie. Y del plie voy a hacer una subción a punta. Perfecto. Voy a hacer piquecu de pie. Los primeros piquecu de pie son muy marcados. A medida en que va avanzando el ejercicio, se va haciendo más rápido el movimiento. Hasta prácticamente no despegar la punta del piso. Bien. Voy a hacer plie a largo pierna. Perfecto. Espero que estos ejercicios les hayan ayudado un poco en su calentamiento. Recuerden que es súper importante mantener los pies bien calientes para comenzar los ejercicios en centro o a la diagonal. Pues bueno, esto sería todo por hoy y nos vemos hasta la siguiente. Chao. Gracias. 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 Gracias.